Con ProInnovate, desde la empresa hemos venido trabajando en diversos proyectos y la experiencia siempre ha sido excelente en cuanto al tema del acompañamiento. Por supuesto, no solo hablamos del otorgamiento de fondos, viene un tema de soporte, un tema de difusión. Poder tener de aliado a un programa de innovación tan reconocido a nivel nacional y también a nivel internacional nos permite tener una ventana en la que nos acerca mucho más a la confianza de otros socios estratégicos. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Mi nombre es Henry Germán Chicoleón, soy coordinador general de uno de los proyectos que ha sido beneficiario de ProInnovate en el esquema financiero de validación de la innovación. Esta empresa obtuvo un fondo no reembolsable para validar técnica y comercialmente un dispositivo que usa inteligencia artificial para evaluar la calidad de las fibras de origen animal. Nosotros ingresamos con un producto ya comercial. Estamos hablando de un equipo que se encarga de evaluar la calidad de las fibras en función a la medulación. La medulación de las fibras es una característica, permite observar ciertos aspectos en las fibras de camélidos y diversos animales que se destinan. Esta fibra para la industria textil, en el que confiere algunos atributos especiales. Dentro de ello es que el producto final llegue a pesar menos, el producto final sea termorregulador. ¿Cómo funciona y cómo fue creado este dispositivo? Es uno de los productos estrella, digamos, porque es un dispositivo único en el mundo. No tenemos competencia con absolutamente nadie. Inclusive me atrevería a decir que hemos superado tecnología de otros países que son muy conocidos en este sector, muy especializados en tecnología para este sector como los Australia, Nueva Zelanda. Tenemos una patente en trámite a nivel nacional con las mejoras. Esperamos llegar a tener también algún registro de propiedad intelectual internacional. Durante el desarrollo del proyecto innovador, este dispositivo amplió su uso. Actualmente estamos desarrollando, es una mejora, también estamos haciendo con fibras de mojair, de cashmere, que son de cabras. Estamos trabajando también con fibras de llamas. Con esto nos está permitiendo ampliar grandemente el mercado. Hasta aquí el caso de FiberMed, un dispositivo que emplea inteligencia artificial para evaluar la calidad de las fibras de origen animal. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.